Chosmuck Records En ocio que quiero egamuno A que gotare Na y quemo nada en abajo Amo lago modiro En ocio que quiero egamuno A que inyo egamuno A garora ni ageku A que te quemo yo O di kagama ima Mani ame tira ini No karagani de ma Nigu anidue kandia O garagando watini O mani anyandante No kyo itangete kera kano A kangario goshi waku O garora garogano Nemo adiwa imera Nanosha ulele mosu Kurina mena inia Jasine wa mumakirie Odhule tanda hundi Nanyate ya odhoa kwa donge Kegire nyambara rio O di kagama ima Mani ame tira ini No karagani de ma Nigu anidue kandia Wea odara Ande watini O mani anyandante No kyo itangete kera kano A kangario goshi waku Niku adako ame anyare weka Nigu anidue kwa donge Nigu ane nda 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 kwa Nanyate ya odhoa kono No kyo itangete kera kanua Kangare goshi waku Bodhika gama ima Mariyame tira ini No karagani de ma Nigo ni bue kanya Weo dara ande watini Omane onyandete No kyo itangete kera kanua Kangare goshi waku Bodhika gama ima Mariyame tira ini No karagani de ma Nigo ni bue kanya Weo dara ande watini Omane onyandete No kyo itangete kera kanua Kangare goshi waku